Bien, muchísimas gracias, como adelantábamos, este intento de ingreso de robo aquí a la agencia de Quiniela que estaba ubicada sobre Bolivarilia e Independencia. Miren, intentaron barretearlas y no pudieron ingresar. Esto ocurrió en horas de la madrugada, vamos a ingresar. Perdón la desproligibilidad. Bueno, para conocer un poco qué fue lo que sucedió anoche, lo decíamos... Nadia, te vamos a pedir si podés venir para este lado. Ahí está. Bueno, nos acomodamos de este lado. Bueno, no sé si se puede decir. Buen día, qué fue lo que pasó, cómo estás. No es buen día. No, llegué esta mañana al negocio y me doy cuenta de que tenía la puerta como forzada. Y bueno, puse la llave, todo, entré, ningún problema. Me fijé que no había nada, que no había pasado nada. Que tenía todo, o sea, lo que tengo que es de lotería, no hay nada nuestro. Y no, nada más. Bueno, entonces ahí empecé. Después, al rato vino la vecina, que es la dueña del local. Y me dijo que a las dos y media, por ahí tres, más o menos la hora, el hijo escuchó como que estaban queriendo forzar la puerta. Ellos viven acá al lado, levantó la ventana. Y cuando él levanta la ventana, salen corriendo. O sea, que tenían como un badote, no sé cómo explicarlo. Y bueno, ellos vieron eso y llamaron a la policía, no los atendieron. Y llamaron a los chicos de seguridad que están dando vueltas. Y bueno, vinieron, pero tampoco hicieron nada. O sea, no se sabe nada. Y yo tampoco hice denuncias porque la policía no los atendieron. No sé ahora si tendría que llamar a la policía, la verdad no sé casar. ¿Llamaron a la policía entonces? Ellos llamaron, pero no los atendieron a esa hora. Después no llamamos más. O sea, no pasó nada, no hay nada de que se puedan llevar. Todo lo que tenemos acá es de lotería, no es nuestro. No hay nada de valor, no sé qué están buscando. Pero bueno, te da bronca, laburas todo el santo día para que vengan y tragan esto. No sé qué voy a hacer, no sé cómo vamos a seguir. Claro, ahora la idea es reforzar la seguridad del local. Sí, pero ¿de qué forma? O sea, una alarma sale muchísima plata. Que también, si quieren te las rompen, es así. Camas de seguridad también sale, es plata. Y después, la cama de seguridad, te la vigilan. Y después nunca llegás a nada. He tenido gente que le pasó eso. Y qué, poner un vigía, ¿cuánto te sale? O sea, laburás todo el día para pagar un vigía. El parte de prensa también de seguridad ciudadana hacía referencia que en principio eran dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Es lo que me dijo la vecina, que eran dos chicos, no sé si chicos grandes, la verdad, eso no lo sé, que salieron corriendo. No sé si estaban en moto en algún lado, eso no lo sé, porque ellos vieron eso, y bueno, hicieron eso y que no iban a nada. ¿Había un movimiento anoche? Está el casino abierto, supuestamente ella me dijo que había gente que iba y venía. De ahí en más, no sé nada, porque yo no sé, ahora no estoy más acá. Chicos, ¿alguna consulta para Nadia? Nos está escuchando. Bien, un poco coincido con lo que decía Nadia. El tema de laburar para seguir pagando seguridad. Yo en algún momento pasó algún tema de inseguridad y le pregunté, cuando te decían, tenés que poner un seguridad. Pero a ver, yo pago los impuestos provinciales para la policía. Ahora, municipales seguramente te presta el servicio de seguridad ciudadana. Tenés cámaras a veces, tenés alarmas, y tenés que pagar un seguridad privado para tenerlo en cada local. Coincido, Nadia, que vos tenés que laburar para pagar seguridad. Exactamente, Manino. Buen día. O sea, vivir para pagar impuestos y para no saber qué hacer. A mí me ha pasado que me han entrado a mi casa y bueno, me tuve que poner una alarma que no sé en cuánto está ahora. A mí me lo devolvieron toda la casa y todavía la bronca la sigo teniendo. No te digo que vivo tranquila, porque no vivo tranquila. Y ahora acá no sé qué hacer. ¿Vos recordás en total cuántos hechos de inseguridad le pasaron a tu familia? Recuerdo ahora que me decías, ya me lo había olvidado, pero no hace mucho lo de tu domicilio, cuando entraron y te revolvieron todo. ¿Cuántos hechos ya llevas contabilizados entre la agencia Quinele y los domicilios? La verdad no me acuerdo, Manino, pero mi viejo salió ahora, no está, pero más de 10 seguro, entre los negocios y mi casa, que es la única casa que han ingresado ahora. ¿Y acá en la agencia? En esta no, nunca. Esta es la primera. Pero nos han ingresado cuando estábamos el 25 de mayo, nos ingresaron por una ventanita. Allá en la otra que tenemos por el casero tampoco nos ingresaron, por lo que yo me acuerde. Y sí, por Italia nos han ingresado, no me acuerdo si por Italia o porque teníamos 25 de mayo y Italia, ahí sí nos han ingresado 4 o 5 veces seguro. Bueno, sabíamos quién era, todo, pero bueno, ya hace tanto que ya carucó y ya está. Pero ahora es lo que, la verdad, esto te da bronca. Nadie decías, y esto también más allá de lo que decías, es para valorar el compromiso de un vecino que se comprometió y llamó. Eso también por ahí, en esto triste, es el compromiso, porque muchas veces gente ve y no se compromete, no se anima por diferentes circunstancias. La verdad que esto se pudo evitar algo mayor gracias al compromiso de este vecino. Sí, eso es cierto. Yo se lo agradecí esta mañana cuando ella se estaba yendo al trabajo, que nos vimos y me contó todo. Y yo se lo agradecí, porque si ella y el hijo se hubieran quedado en la nada, digamos, nos hubieran entrado. Y hubieran hecho el desastre que hacen en todos lados, no es solamente acá. Pero como repito, no sé qué están buscando, porque acá no hay nada de valor y lo que tenemos pertenece a la Lotería de Córdoba, no es nuestro. Entonces no entiendo qué están buscando. Nosotros no tenemos absolutamente nada acá. Es todo lo que tenemos es de Lotería de Córdoba. Ese es el tema. No sé qué es lo que quieren hacer. Nadia, te mando un beso enorme desde aquí. Cierra Marcelo desde allá. Gracias, Manino. Beso a todos. Gracias, Nadia, obviamente. Y es como decía, no hay nada. El tema es el costo que va a demandar también el arreglo. No sé, no sé, no sé, veremos. No sé, veremos cuando mi viejo vuelva ahora y a ver qué vamos a hacer, si ponemos algo, si ponemos a alguien a la noche, no sé. ¿Te vas a comunicar otra vez con la policía? No sé, no sé qué hacer. La verdad no sé qué hacer porque si no, cuando nos llamaron a las 2 y media de la mañana, 3, no apareció nadie. No sé, voy a hablarlo bien con mi hermano, perdón, con mi papá y mis hermanas a ver qué quieren hacer, pero no sabes qué hacer. O sea, ya pasó tantas horas que uno no sabe, seguramente ellos saben quiénes son, pero ¿por qué no hacen las cosas como las tienen que hacer? Si saben quiénes son, que los metan adentro. Si son menores, bueno, no sé, mándenlos a algún lado para que se, ¿cómo es? Que se... no me sale ahora la palabra. Se rehabiliten. Sí, que se rehabiliten, no sé, ver la forma, porque no podés vivir tranquilo. O sea, estoy todo el día acá metida, me voy a mi casa y me pasa esto al otro día cuando vuelvo. Entonces tengo que dormir en el negocio, tengo que dormir en el negocio y tener a alguien en mi casa que me vigile en la casa para que tampoco me entren en mi casa o que no pase nada en mi casa. ¿Por eso? Gracias. De nada. Bueno, chicos, la palabra, haciendo alusión a esta situación que ocurrió en la madrugada de ayer. Tenemos tres minutos más, no hay problema, porque también tenemos a Daniel Pesci, a su hija que sufrió también un hecho delictivo. Para continuar con esta situación, gracias, gracias. Claro, vos. Dani, Ana, bueno, gracias por atendernos también. También sufrieron un hecho delictivo anoche, contanos qué pasó. Si se puede decir, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? No, anoche volví de Córdoba, traje justo, bueno, un sillón, una mesa, tenía unos bolsos y bajé a saludarlos a ellos a mi casa dos minutos. Bueno, fueron diez minutos y cuando salimos de nuevo faltaba una de las valijas, que es justo donde tengo todos los apuntes de la facultad y toda la ropa. Que, bueno, lo que en realidad me importa a mí son los apuntes y las tomas de nota, todo eso. ¿La valija, características? Es chiquitita, sí, cuatro ruedas, negras, es muy común, no es tan distinta a las que hay, digamos. Y, bueno, no, o sea, yo lo único que quiero recuperar en realidad son los dos apuntes, hay uno que es un alto así más o menos, y los folios con todas las hojas y todas las clases que tengo de lo que cursé. Es lo que menos te esperabas, que te pase esto en morteros. Menos en morteros, o sea, vengo de Córdoba que siempre está mirando para todos lados y acá me descuidé dos minutos. ¿A qué hora fue aproximadamente? Nueve menos veinte habré bajado y a las menos diez ya me estaba yendo y no estaba más. ¿Estaba atada la valija? Estaba agarrada con unas lingas, estaba apretada, pero no estaba pasada por la linga, porque veníamos, hicimos un cambio de camioneta, entonces cuando pasamos toda la otra no la atamos, no la pasamos. Y antes sí, la teníamos enganchada bien. Dani, también gracias por atendernos. Bueno, a ver, números de contactos, obviamente para aquellas personas que le deseen vender la valija, la ropa, lo importante, y vos me decías que son los apuntes y lo decía Ana, ¿no? Sí, sí, lo más importante es poder recuperar eso para que ella pueda rendir, ahora rinde en septiembre la última not, no, una de las materias, y después ya congela las notas, hasta el año que viene, entonces ya es como que venía ya a instalarse de vuelta acá en Mortero, y bueno, este fue el lamentable recibimiento, digamos. Pero bueno, son cosas que suceden, es parte, hoy veía que hay muchos hechos de estas características, agradecer enseguida al Grupo Tigre, Seguridad Ciudadana vino enseguida, y la policía vino enseguida, tomaron las declaraciones, y bueno, tendremos que hacer la exposición esta tarde. La denuncia ya fue erradicada. La denuncia ya fue erradicada, todo, así que bueno, esperemos que puedan aparecer por lo menos los apuntes, para que uno al día si lo tiraron por ahí, viste, no apoya, no ayuda mucho, así que no estén todos mojados, que se pueda recuperar algo, eso es lo más importante, digamos, más allá de lo material, ¿no? Bien, si aquellas, bueno, aquellas personas que encuentren, tal vez, algunos apuntes que les sean raros, o la propia valija, comunicarse obviamente con la comisaría, o algún número de teléfono. ¿Comisaría o el número de Ana? Sí, 3562-44-6015, ese es mi número. Y si no, por redes sociales, en Instagram, por suerte hay mucha gente que estuvo publicando también. Sí, Marcelo, o sea, son cosas que no va a necesitar nadie, son cosas exclusivas de algo que de última no se necesitan y no le va a servir a nadie. Así que bueno, creemos que eso puede ayudar a que aparezcan eso. Chicos, lo sumo, lo está escuchando Ana, Daniel también. Marcelo, ¿cómo estás? Preguntale a Ana de qué asignaturas son, si tenía alguna... Está escuchando, Cami. ¿Qué tal, Ana? Buen día. Lamento mucho lo que te pasó, y bueno, quería consultarte si tenía alguna etiqueta, alguna portada, el apunte, ¿de qué asignaturas son? Sí, bueno, el más grande, que es el más llamativo, porque es repesado de pesar 4 kilos más o menos, es de teoría política 3. Bien. Y después el otro es metodología de la investigación, que es un apunte un poco más chiquito, y después están todas las hojas en folios, y está todo escrito, hay esquemas, hay apuntes, toma de nota, resúmenes, porque el más grande yo ya lo tenía casi todo resumido. No sé qué más puede ser, están en folios las hojas. Bueno, pasanos tu red social o un número, por si alguien en algún momento encuentra algo tirado, algo por el estilo, que pueda mandarte un mensaje, más allá de que no sea la persona que, bueno, que cometió este acto. Claro. Sí, bueno, mi número es 3562-446015, y mi Instagram es anitapesis. Hay mucha gente que estuvo subiéndolo y etiquetándome al anuncio que hicimos anoche. Perfecto. Bueno, ojalá los encuentres y puedas rendir y salir bien, obviamente también. Sí, esperemos que sí. Bien. Bueno, chicos, obviamente también agradecerles la predisposición y obviamente a disposición para lo que necesiten, y a cualquier información también vamos a estar contactándonos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Por favor, gracias, Marcelo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, también un nuevo hecho delictivo. Bueno, acaba de llegar el jefe de la comisaría, subcomisario, que no va a brindar declaraciones, ya lo tenemos entendido, pero acaba de llegar a la agencia de Quiniela, donde anoche hubo este intento de robo y sumado también a la palabra de Daniel y de Ana sobre este hurto, donde vino a saludar a la familia, trajo una valija, unos muebles, y le sustrajeron la valija con ropa y apuntes necesarios para poder rendir una de sus materias.